Bueno, entonces a todos los que están hoy acá con nosotros les damos la bienvenida a la primera entrega de este 2021 de Design Talks. Hoy estaremos hablando de la herramienta súper poderosa que tiene Adobe XD, AutoAnimate. Entonces, para empezar, les queremos hacer esta preguntita. ¿De qué ciudad nos acompañan? Les invitamos a que nos respondan directamente en Slido. Pueden ingresar a slido.co con el numeral Design Talk o si quieren, desde sus dispositivos móviles, pueden escanear ese hermoso QR y darnos respuesta por ahí. Medellín, Bogotá, Santiago, Chile, Madrid, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Cali, Barranquilla, Guadalajara, Mar de Plata. Lima, Buenos Aires, Montevideo, Sabaneta, aquí también, Laureles, Santiago, mucha, mucha gente. Ahí van 32, Mendoza, Buenos Aires, Chaco, Bucaramanga, wow, bienvenidos, Córdoba, Ciudad de México. Bueno, estamos muy variaditos hoy. Qué bueno ver tanta gente aquí de tantas ciudades y países diferentes de Río Negro. Ahí tenemos más gente sumándose. Llevamos casi 91 personas. Río Negro, Antioquia. Listo. Bueno, muchas gracias a todos los que respondieron. Entonces, les vamos a contar cuál es nuestra agenda del día de hoy. Hoy vamos a tener la introducción a nuestra charla, que ya la hicimos, dándoles la bienvenida. Vamos a hablarles un poquito sobre Globan. También vamos a hablar un poquito sobre Akamika, que es nuestro patrocinador de Design Talks. Pero también queremos anunciarles que para esta charla tenemos un patrocinador especial, un aliado especial, que es Adobe. Adobe, Adobe. Entonces, luego de esto, vendrá la charla de Camille Jones, Explorando a Fondo AutoAnimate. Después de esto, tendremos una súper rifa, un regalazo que nos da Adobe. Es una licencia por 12 meses del Creative Cloud. Para la persona que se lo gane. Así que los invitamos para que estén hasta el final de nuestra charla. Y al finalizar, tendremos una sesión de preguntas para nuestro speaker. Esperamos pues que esta sea una charla en donde aprendan muchísimo y que sea de gran valor. Organizamos en Globan y nos patrocina, como les dije, a Akamika y en esta edición especial, a Adobe. Algunas recomendaciones básicas para nuestra charla es que el Q&A será al finalizar, luego de la rifa. Tendremos la sesión de preguntas. Responderemos las preguntas que están en Slido. Por el chat les iremos mandando o recordando cuál es el numeral. Slido.co, numeral Design Talk. O también pueden seguir por el QR que les hemos mandado. Preguntas técnicas también por el chat. Y si hay algo que por favor no está funcionando, sea el audio, el video, lo que sea, nos avisan por el chat de Zoom. Para estar pendientes y poder solucionar tan pronto nos demos cuenta. Vamos a grabar la charla, está siendo grabada y posteriormente la estaremos cargando en YouTube de Globan para que estén muy pendientes. Y si quieren compartirla, estaría buenísimo. Entonces, sobre Globan, les contamos que es una compañía que lleva ya 17 años en el mercado. Estamos aproximadamente en 37 ciudades, 17 países y hoy día somos más de 12.000 Globers alrededor del mundo. Del estudio de diseño, tenemos tres prácticas muy grandes. UX Design, Visual y Service. Alrededor de América Latina y el mundo somos más de 350 diseñadores y vamos sumando y sumando más personas a este maravilloso equipo. De Design Talks, les contamos que nuestro objetivo es conectarnos con la comunidad de diseño, intercambiar conocimiento y ver temas relevantes, prácticas o casos de estudio que puedan día a día ampliar nuestros conocimientos y nuestro espectro. Somos una empresa, Globan, que transformamos las organizaciones para que estén listas para un futuro digital y cognitivo. Si quieren desarrollar su carrera en Globan, los invitamos a que entren a micarrera.globan.com, en donde podrán ver todas las ofertas laborales que están vigentes. Y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén enterados de próximos eventos. En Instagram estamos como Globan, arroba Globan o arroba design.globan, que es propio del estudio de diseño. También en LinkedIn, YouTube, Facebook y Twitter nos encuentran como Globan. Alejito. Claro que sí, gracias Juli. Bueno, nuestro patrocinador y la empresa que permite que podamos entregar al final de cada una de estas charlas algunos souvenirs digitales para nuestros invitados o los asistentes a la charla es Acamica. Acamica, si le das clic al siguiente slide, por favor, Juli. Acamica es una nueva universidad tecnológica, ¿cierto? Nos, digamos, tiene programas de formación en tecnología y está transformando la enseñanza, haciéndola mucho más accesible y ágil para que más personas puedan cambiar su mundo y su futuro profesional a través de la tecnología. Me das ahí siguiente, por favor, Juli. Esta es una era, una época en la que las tecnologías están disolviendo las barreras de lo imposible y generando nuevas oportunidades de vida para millones de personas. Sin embargo, la educación tradicional no alcanza a llenar ese vacío o esa distancia que empieza a haber entre las nuevas tecnologías y la velocidad con la que se están formando las personas a ese nivel técnico. Actualmente, una cifra muy conservadora dice que alrededor de 450 mil empleos en tecnología no están siendo llenados en Latinoamérica. Algunos hablan de que esa cifra puede llegar a ser los 600 mil. Entonces, Acamica llega para eso, para ofrecernos una opción de carrera que puede estar mucho más rápido en alrededor de siete meses, ocho meses. Hay programas de siete y ocho meses que nos permiten salir al mundo laboral e integrarnos en una compañía de tecnología como Globan o como algunas de los grandes que están en Latinoamérica. Entonces, los invitamos para que revisen las oportunidades de carrera que hay en Acamica. Si le das clic al siguiente slide, Juli, digamos las cuatro principales carreras son desarrollo web full stack, diseño UX, UI, data science y desarrollo web front end. Ahorita mismo ellos están también adelantando otros tres programas que van a lanzar pronto. Y por estar con nosotros en este patrocinio, ellos tienen unos descuentos para las personas que se inscriban con el siguiente código. Si le das clic al siguiente, de Talks ESV C81, van a obtener un 50% de descuento en inscripciones, son 25% en las matrículas para las carreras. Así que los invitamos a que se animen a cambiar o a transformar su carrera profesional en Acamica. Gracias, Juli. A ti, Alejo, muchas gracias. Bueno, ahora vamos entonces con lo que nos reúne el día de hoy. Se doy el... Aquí, ya, listo. La pantalla, entonces, a Camilo Jones, quien es manager de nuestro estudio de diseño y es certificado de Adobe XD. Entonces, Cami, todo tuyo. Listo, gracias, Juli. Gracias, Alejito. ¿Me oyen? Sí, señor. Bueno, y voy a compartir mi pantalla ya. Me avisan si están viendo. Ahí te vemos, Cami. Listo. Perfecto, listo, chicos. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Me llamo Camilo Jones. Soy manager del design estudio de Globan. Y también hago parte del equipo de XDI para la TAM. XDI es el equipo de instructores oficiales de Adobe XD. Lo que vamos a ver hoy es, básicamente, una experiencia personal, mi workflow de hace cinco años. Espérense, yo... Eh, ok. ¿Cómo escondo esto que me está...? Bueno, no importa. Sigamos. Básicamente, lo que vamos a ver hoy es el workflow de hace cinco años, mi experiencia personal, cómo diseñaba yo hace cinco años y cómo estoy diseñando hoy en día. Luego, la gran mayoría de la charla vamos a ver ejemplos de lo que se puede lograr con el AutoAnimate de Adobe XD. Y al final, como dijo Juli, vamos a tener la sesión de Q&A y la super rifa de una licencia full de Adobe Creative Cloud por doce meses. Absolutamente todos los programas. Hace cinco años yo estaba en una agencia de diseño digital y mis caballitos de batalla para diseñar eran tres, básicamente. Axure, Photoshop y Vision. En Axure, lo que hacía eran unos Y-frames muy básicos. Todos conocemos Axure, grises, cajas, textos. Y de vez en cuando una animación, un prototipo de animación muy básico, donde casi que era clic, clic en un botón y me llevó a otra pantalla y me devuelvo y de pronto un drop down y nada más que eso. Luego, pasaba a Photoshop, donde hacía todo el layout, todo el mock-up. Photoshop ha sido mi herramienta de diseño durante 18 años y siempre ha sido mi gran caballito de batalla hasta el momento. Y luego pasaba a InVision, en donde prototipaba esos mock-ups estáticos de Photoshop, pero nuevamente InVision no me dejaba hacer todo lo que yo quería. Es decir, tenía la forma de hacer un clic aquí, lléveme a la página allí, devuélvase nuevamente, de pronto una ventana modal y nada más que eso. Conforme el motion design y las microinteracciones empezaron a tomar fuerza últimamente en estos años. Todas esas ideas que uno tenía en la cabeza y no tanto como para las páginas web, sino ya para las aplicaciones, como el usuario interactuaba con esas aplicaciones, como las microinteracciones ayudaban a entender un flujo y qué es lo que estaba pasando. Ahí había un gap gigante que yo no podía transmitirle a mi cliente o transmitirle a mi desarrollador. Entonces, ¿qué pasaba? Me tenía que sentar con un cliente, mostrarle los pantallos en InVision y empezar con el festival del imagínese. Imagínese que yo le doy clic aquí, imagínese que este botón se convierte en una bola, imagínese que yo subo este menú, imagínese que yo cuando le doy siguiente, este texto se disuelve y se va por un lado. Imagínese esto, imagínese esto, imagínese esto y realmente el cliente quedaba como está en la imagen. Entonces, si de pronto, por alguna razón el proyecto realmente lo requería, que la animación fuera un protagonista ahí porque era una aplicación donde la interacción básicamente era con dragging y con todos esos elementos de microinteracción. Ahí tocaba meter un paso más en el workflow que era una animación en After Effects. Yo no sé usar After Effects, es decir, me tocaba buscar un compañero que supiera, luego pasarle los archivos, luego explicarle qué es lo que yo estaba imaginando, cómo me lo estaba imaginando. Luego le tocaba hacer toda la animación en After Effects, que es un poco más, aunque es más complejo y se pueden lograr cosas muy buenas. Lo que se quería era realmente fácil, pero finalmente eso tomaba tiempo, eso es una licencia más, eso es tiempo de una persona más. Todo eso se traduce en dinero y realmente el resultado era lento, demorado, costoso y no era como uno lo quería. Y ahí es cuando todo eso se mete en una licuadora y llega XD a salvar el día. XD tiene muchísimos features, pero hoy nos vamos a centrar más que todo en Prototype, Animate and Test. Entonces la pregunta es muy válida, ¿cómo podemos ya vender un diseño al cliente de forma ganadora y que sea rápido y que no tengamos que pasar por todo ese proceso y tener todas esas licencias? Y ahí es cuando entra el juego, el auto-animate, que es el feature para mí en este momento más importante, pues digamos que el app bajo la manga que tiene Adobe XD. Listo. Mucha charla, poca acción. Vamos a empezar a entender un poquitico lo básico, cómo funciona auto-animate en XD. Básicamente, nos vamos a centrar en cinco propiedades de los elementos. Yo puedo animar la posición, el tamaño, la opacidad, el shape, la forma y eventualmente el 3D. Entonces hagamos un ejercicio aquí bien rápido y bien básico. Para el que conoce XD, esto va a ser pan comido. Yo duplico el artboard. Primero vamos a animar posición. Vamos a cambiar la posición a este cuadro. Y me voy para el tab de prototype. Y le pongo un wire. Donde el trigger sea un tab, es decir, click. El type es un auto-animate. El e-sync, o sea, la aceleración puede ser un easy out. Y pongámosle unos .4 segundos. Y nos devolvemos y le hacemos click a esto. Nos devolvemos y va a pasar lo mismo y me va a conservar todas las características que tengo aquí. Entonces, fácil, básico. Yo le doy click a esto. Y el cuadrado se mueve. Posición. Listo. Vamos a animar el size. Volvemos al tab de design. El size en este caso lo vamos a poner más pequeño. No tan pequeño. Y volvemos a lo mismo. Click. Se anima posición y size. Opacidad. Listo. Le bajamos la opacidad a un 33%. Y una vez hagamos el shape. Hagamos que una esquina, una de las esquinas sea redondeada. Esta otra también. Listo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Básicamente, animamos cuatro propiedades. 3D. Ahorita más tarde lo vamos a ver. Hay otro trigger. Otro tipo de animación que es el drag. Más que todo para las aplicaciones. Este es mucho más fácil todavía. Tenemos este conjunto de círculos. Duplicamos el artboard. Y estos círculos los vamos a cambiar el position. En este caso lo dejamos aquí. Y. Vamos para la ventana de prototype. Decimos que venga acá. El trigger ya no va a ser un tab. Sino va a ser un drag. Y nuevamente. Hacemos lo mismo. No me va a mantener las propiedades. Drag. Listo. Segundo. Ahí está. Sencillo. Y. Por último. Hay. Otro tipo de animación. Que es la animación basada en tiempo. Donde el trigger. Es. Un segundo aquí. Listo. Donde el trigger. Es tiempo. Entonces. Supongamos que voy a animar estas pantallas. Y el trigger. No va a ser ni un click. Ni un drag. Simplemente. Lo vamos a dar quieto. Y le vamos a decir. Que esto. Vaya. Que este artboard. Vaya a este. Y el trigger. Va a ser un time. Donde el delay. Es decir. La. El tiempo que se me va a demorar. De ir de este a este. Va a ser un segundo. Estamos hablando de segundos. En este caso. Lo mismo. Va a pasar con este. Y lo mismo. Este va a volver al primero. Entonces va a ser. Un loop. Ahí no estoy haciendo nada. Y él está cambiando. Listo. Eso es lo básico. Eso es lo básico. De cómo es el auto animate. Ahora vamos a ver ejemplos. Espérense chicos. Yo miro. A ver si puedo. Poner esto arriba. De pronto que no me moleste tanto. Ya. Ahí está mejor. Listo. Supongamos que estamos diseñando. Una aplicación. De tres pantallas. Vamos para design. Damos play. Y tenemos esta aplicación. Un reproductor de música. De la primera pantalla. Es un home. Es el home. La segunda. Es el detalle de un disco. Y la tercera. Es el reproductor. Como tal. Entonces. Yo no quisiera llegar. A un cliente. Decirle. Bueno. Aquí le tengo. La aplicación diseñada. Tengo tres pantallas. Home. Detalle de disco. Y el reproductor. Ahora. Imagínese. Que cuando yo le doy click a esto. Lo que va a pasar. Es que esa imagen. Se va a volver más pequeña. Que el listado de canciones. Va a aparecer de abajo para arriba. Que el. Que el buscador. Va a pasar arriba a la derecha. Y se va a volver más pequeño. Que se va a desaparecer esto. Que esto se va a correr por un lado. Imagínese esto. Imagínese esto. Imagínese esto. No. Es muy sencillo. Simplemente. Cambio los elementos. Cambio los elementos. De. De tamaño. De forma. De posición. De opacidad. Y puedo lograr. En. En. Tres minutos. Una animación. Una animación. Como esta. Le doy click. A este álbum. De Bohemian Rhapsody. Me hace esta animación. Nuevamente. Un back. Le doy click. Pasa esto. Por ejemplo. Miren. Miren el search. El search. Se desaparece. La palabra searching all. Y el. Y el. Y se va para arriba. Aparece esta flecha. La. El. Los hot music. Estos otros álbumes. Bajan. Y se desaparecen. Y si yo le doy click. A cualquier canción. Me abre. El reproductor. Donde la animación. Es muy sencilla. También. Esta imagen. Se vuelve redonda. Perdón. Esta imagen. Se vuelve redonda. Grande. Aparece una barra de. De. De completitud. Llamémoslo así. Aparece este fondo. Con blur. Que es este mismo fondo. Y aquí. Pero se vuelve más grande. Y. 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 Sin alfa. Y aparecen otros elementos. Y desaparecen. Estos otros botones de acá. De una forma. De una transición. Pues limpia. Ahora. Y si queremos ir más allá. Le damos play. Y hasta podemos animar. La. La onda. Las frecuencias. Y esto es muy fácil de hacer. Entonces. Nuevamente. Por ejemplo. Esto. Se hace pequeño. Se va para acá. Esto. El. El buscador. Se corre para acá. Se le. Se. Se le pone un alfa. A la palabra search all. Control Z. Eh. Este. Este grupo de. De imagen. De. De álbumes. Acá. Lo tiro para abajo. Y le doy un alfa. Todo esto. Sería esta pantalla. Y esta. Y esta lista de música. Que en este caso. Se llama playlist. La tengo aquí. Playlist. Escondida. Con un alfa también. Entonces. Todos los elementos. Se animan. Y queda una transición. Muy fácil. Y muy rápida. Hacia. Y para. Para el efecto. De las ondas. Es con el trigger. De tiempo. Donde duplico. Estos tres. Arbots. Y lo único. Que cambio es. El alto. De cada una. De estas barritas. Juego con ellas. Las cambio ahí. De forma random. Y lo que hago. Es que. El trigger. De esto. Va a ser un trigger. De tiempo. De cero segundos. Donde la duración. De la transición. Va a ser. Cero punto. Dos segundos. Entonces. Aquí hay una transición. De tiempo. Aquí hay una transición. De tiempo. Y esta. Se devuelve. Para acá. Para. Hacer el efecto. De las. De los. De este. Equalizador. No. Equalizador no. Esas frecuencias. Y si le doy aquí. La flechita atrás. Vuelve. Y me. Vuelvo al. A la pantalla principal. Otro ejemplo. Muy sencillo es. Supongan que ustedes. Tienen un dashboard. Lleno de elementos. Lleno de data. Duplican ese dashboard. Duplican ese dashboard. Supongamos que estamos en este vínculo. Duplican el dashboard. Y el otro dashboard. Tiene la misma información. Pero con valores diferentes. Entonces. Por ejemplo. La gráfica aquí. Cambió de color. De forma. Miren acá. Estas barras también cambiaron de tamaño. Estas también cambian de tamaño. Esta data de aquí. Puede. Puede cambiar de. De. De orden. Lo mismo que esto. Algunos de los elementos del calendar. Pueden cambiar. Nuevamente. Esta gráfica puede cambiar. Si ven. Yo diseño. Esos dos árboles. Uno detrás de otro. Y lo único que tengo que hacer. Para hacer una animación. Que se vea bonita. Es ponerle un wire. O wirearlo. De un. De un. De un árbol al otro. Con un trigger. De. De tap. Es decir. Hago tap. Hago tap en cualquier parte. En este caso. Para el ejemplo. No importa en dónde. Y que el eSync. Sea un eSync out. Con una duración de. 0.8 segundos. Y que me devuelva. ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Cuál es el resultado de eso? Miren por ejemplo. Como cambia. Como cambia. Esta gráfica acá. Y se ve bastante. Bonito. Y eso. Me demoró. Los. Diez segundos. De tirar un par de. Un par de. De wires. De. De árbol a árbol. Otro ejemplo. Donde ya podemos. Jugar con el. Por ejemplo. Con el tamaño de las imágenes. Es esto. Una aplicación. De juegos. Por decir algo. ¿Qué pasa? Si yo le doy tap. A esta imagen. Yo quiero que esto. De alguna forma. Orgánica. Tengo una. Una animación. Donde la imagen. Se vuelva grande. Se meta dentro. De una máscara. Me aparezco. Un. Un botón de download. Contraction de download. Las otras. Las otras. Apps de aquí. Desaparezcan. De forma orgánica. Simplemente. No que desaparezcan. Así. Un momento. Otro. Sino que. Jueguen. Entre estas. De aquí. Y estas. De aquí. Es muy sencillo. Puedo hacer esto. Y la animación. Se ve muchísimo mejor. Que uno. De llegar al cliente. Decirle. Esto es una pantalla. Y esto es la otra. Imagínese que esto se vuelve grande. Imagínese que la foto de Howard Pinsky se desaparece. Imagínese que esto se va por lado. Imagínese. 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 Ahí. Ok. Esto mejor lo pongo aquí abajo. Ok. Vamos a combinar un par de efectos de animación. Y aquí vamos a hacer un ejemplo práctico. Tengo. Tengo esta app. De Instagram. De tres pantallas. El home. El detalle de un. De un perfil. Y el detalle de un post. Entonces. Aquí podemos hacer algo. Con el tap. O sea. Con el trigger. Que sea un click. Y con un drag. Ejemplo. Si yo le doy click a este. Todo el contenido se va a ir para abajo. Y me va a aparecer el perfil de Mauricio López aquí. Que es el diseñador de esta app. Y para yo devolverme. Yo no tengo donde hacerle click. Yo puedo hacer un swipe. Eh. Un drag. Y ese. Con ese drag puedo jugar. Miren que por ejemplo. El logo de Instagram. Aparece y desaparece. Cuando yo hago el drag. Y todo los. Todo el contenido. Vuelve a su punto. Inicial. Nuevamente. Y si quiero hacer de pronto. Una. Quiero ver detalles de esta. De este post. Le hago click. Y se mete dentro. Dentro de una. Máscara. Y me aparece este texto. Hagamos un ejemplo aquí rápido. De cómo funciona esto. Cómo lo podríamos hacer. Tengo el primer. Tengo el primer. Mira que rápido es esto. Tengo la primera pantalla. Vamos a duplicarla. Entonces. Qué es lo que va a pasar aquí. Que cuando yo le doy click. A este. A esta imagen. Se va a bajar. Un panel. Con el perfil de este señor. Entonces. Primero. Cogemos este grupo. Y cogemos este grupo. Lo desplazamos hacia abajo. Luego. Este. Este. El profile. El grupo de profile. Que lo tengo aquí. Con una opacidad. Ahí está. Le pongo 100% opacidad. Y lo bajo. Lo bajo. Más o menos. Hasta aquí. Y el Instagram. Logo. Le damos una opacidad de cero. Esto me quedó muy abajo. Lo cogemos aquí. Lo subimos acá. Ahí ya tenemos la primera animación. Entonces. Cómo lo prototipamos. Nos venimos para la foto de este. Le ponemos un wire. Aquí el trigger va a ser un tap. El type va a ser un auto animado. El eSync. Pongámosle un eSync de eSync out. 0.4 segundos. 0.4 segundos. Y. Como esto va a ser un drag. Cogemos todo el. Todo el grupo. Del. Del perfil. Lo devolvemos para acá. Pero aquí en este caso. El trigger va a ser un drag. Y. Ya tenemos la primera parte de la animación lista. Clic. Y drag. Clic. Y drag. Listo. Perfecto. Ahora. Vamos a hacer la otra parte. Esto es un poquito. Más compleja. Vamos a duplicar. El primer artboard. Y aquí. Qué es lo que necesitamos. Primero. Quitar esto de aquí. Eso. Qué necesitamos. Qué va a desaparecer. Absolutamente todo de arriba. Entonces. La parte de arriba. Que es un grupo que llama. Instagram bar. Va a desaparecer. Va a salir de la máscara. Este grupo de aquí. De estas historias. También va a salir de la máscara. Esto. Puede. Pongámosle. Opacidad cero. No necesariamente. Tiene que salir o moverse. Qué otra cosa desaparece. Aparece la foto de Mauricio. Desaparece esto. También. Pongámosle opacidad cero. También desaparece el background. Opacidad cero. Y. Esta es la imagen. Que tenemos que. Agrandar. De aquí hasta aquí. Y esta imagen. Va. A estar. Acá arriba. Listo. Este se me quedó por acá. Pongámoslo aquí. Esto puede quedar acá. Estas. Estos. Dots. Quiere decir que está muy chiquito. No lo veo. Aquí pueden quedar. La primera parte del texto. Lo subimos. Y aquí. Entra. Una parte nueva. Del diseño. Que no estaba en ninguno de los otros árboles. Que es este texto. Lo ponemos acá. Y otros elementos. Como el. Like. Y. La flechita. El return. Entonces. Para que haya una animación aquí. Debemos decirle. Que. A lo que le vamos a hacer. Tap. Es a este. Lo ponemos para. La pestaña prototipo. Vamos para acá. Ya aquí no es un drag. En este caso. Es un tap. Y esta flecha. Es la que nos va a devolver hacia acá. Que también es un tap. Que tiene un eSync de. Un eSync out. De 0.4. Aquí se me olvidó poner el eSync de este. El eSync out. Y. 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 Si todo sale bien. Si salió bien. No funciona. Listo. Para mí. Miren lo que pasa con este texto. Que aparece de forma. Relativamente brusca. Y. Yo quiero que también tenga una animación. Que empiece de abajo hacia arriba. Me refiero a este texto. Entonces. En ese caso. Lo que hacemos es. Cogemos este texto. Y ese texto. Debería. Vivir. No. Perdón. Ese viene por acá. Ese texto. Debería estar. Dentro de este grupo. Por acá abajo. Con una opacidad. Del. 0. Y ahora sí. Ese texto. Ya no va a aparecer. De un momento a otro. Sino que también va a tener. Una animación. Y no funcionó. Vamos a ver. Por qué no funcionó. Ah ya sé. Por qué no lo metí. Dentro de este grupo. Si no está. Si los elementos. No está metido. Dentro del mismo grupo. No va a funcionar. Entonces. Copiamos este. Cortamos. Este lo habíamos puesto. Dentro del grupo post. Volvemos por acá. Post. Y lo metemos. Aquí adentro. Ahí sí. No. No quedó ahí. Bueno. Vamos a ver. Cómo nos va con este. Ahora sí. Miren que ya el texto. Ya viene de abajo. Hacia arriba. Listo. Cuánto nos tomó hacer esta. Esta animación. Cinco minutos. Bueno. Vamos a ver. Otro ejemplo. No solo se pueden animar. Elementos. Digamos que botones. Textos. Imágenes. Podemos también jugar con el background. Miren este ejemplo. De este login. Yo lo corro para acá. Si yo le doy aquí. Clic a Night Login. Tiene la animación de la luna saliendo. Si me voy para Morning Login. Tiene la animación del sol saliendo. Y es tan sencillo como esto. Está compuesto de dos imágenes. Básicamente. Estas dos. Son una copia. La una y la otra. Y estas dos son una copia. Donde la primera imagen. Lo único diferente que tiene. Es una copia. Esa es la posición del sol. Entonces. ¿Qué pasa? A este. Para que. La animación que va de este artboard. A esto. Es un trigger de tiempo. Miren que yo le doy clic. Me quedo quieto. Y sale el sol. No tuve que hacer ninguna acción. Trigger de tiempo aquí. Es. Time. El delay es de cero segundos. La animación es de 1.5. O sea. Para que se vea la animación. Pues despacio saliendo. Y lo mismo pasa aquí. Si yo le doy aquí en Night Login. Me va a tirar. A esta. A este. A este screen. Donde nuevamente va a tener un delay. De tiempo. Que se va a demorar. Para hacer la animación. Y la animación es tan sencilla. Como poner la luna detrás de la montaña. Y luego en otro. Fuera de la montaña. Y el resultado. Es este. Listo. También la animación. O el trigger de tiempo. Se puede usar. No tanto para interacciones. Sino por ejemplo. Para hacer un demo. Un show off. Show off. De su. De la. De una aplicación. Un ejemplo. Tengo estas. Tres pantallas. Tres artboards. Cada una con dos pantallas. Y quiero mostrar. Como las funciones básicas. De mi aplicación. Esto está corriendo. Con un trigger de tiempo. Y está haciendo un loop. Constantemente. Esto puede ir para un video. Y un portafolio. Para mostrar. Vemos que las funciones básicas. De una aplicación. Y es tan sencillo. La animación de esto. Vamos a concentrar. En esta pantalla. Y en esta. Que tiene. Tiene. La. Tiene estas. Botellas. Estas. Latas. Cambiadas de posición. En esta. Está la amarilla. Y está la. La. La rosada. Atrás. Lo único que cambia aquí. Es el nombre. De la. De la. De la bebida. Y cambia también. La posición de las latas. Esta se vuelve más pequeña. Esta más grande. Y luego. En la última. Vuelve la. La verde. Que estaba a la derecha. Se viene. Para el centro. Y estas cambian de. De. De tamaño. Y posición. Y logran esa. Y logran esa. Logran ese. Ese efecto. Lo mismo. Con estas. Con estas de aquí. Con. Con las de la derecha. Se los voy a poner nuevamente. Y. Listo. Ahora. Vamos a ver. Que se puede hacer con dragging. Obviamente. Dragging. Va a ser más utilizado. En una aplicación. Entonces. Tengo tres. Tengo tres pantallas. De una aplicación. Donde. Una aplicación de. No sé. Películas. Cualquier cosa. Donde tengo. Un grupo. De tres películas. O tres imágenes. En este caso. Son estas tres. Y estas pantallas. De aquí. Estos árboles. Son una copia. De una copia. De la primera. Donde lo único. Que se cambia. Es. El. La posición. Y el tamaño. De las imágenes. El background. Miren. Que el background. En este caso. Es. La foto. La foto. O sea. La foto. De la película. Con un efecto. Con una propiedad. De. XD. Que se llama. Esperen. Si que. Entro aquí. Ups. Image 2. Se llama. Object Blur. Yo aquí puedo cambiar. El blur. A esto. Para lograr ese efecto. En el background. Lo mismo hago con todas. O sea. Una copia de todas. Cambio. Cambio el tamaño. Y. La forma de prototipar esto. Es muy sencilla. ¿A qué le va a hacer un old rack? Obviamente. A las. A las imágenes. De las. De las películas. Entonces. El. El wire de esto. El trigger. Es un drag. De uno. A otro. Drag de este a este. De este a este. Y se devuelve. ¿Cuál es el resultado? Esto. Y miren la transición. Que hace el fondo. Y se ve bastante bien. Yo puedo exportar esto. Yo puedo exportar esto. Con esta función. De exportarlo al celular. Es decir. Yo puedo ver este prototipo. Real funcionando en mi celular. Y puedo testearlo. Es decir. Si yo hago drag. En mi celular. O sea. Me va a salir todo el diseño. Si hago drag. Puedo ver cómo funciona. Y puedo testearlo con usuarios. O simplemente. Puedo probarlo. Como va quedando. Y. Esta. Esta pantalla. Tiene un. Tiene otra pantalla asociada. Que es el detalle. Esta. De esta película. Por ejemplo. Donde. Lo único. Que hice aquí. Fue duplicar. Duplicar. Esta escena. O duplicar este árbol. Perdón. Volver la imagen grande. Grande. El punto de que se viera la cara grande de la niña. Meter elementos adicionales. Que es esta. Que es este grupo de actores. Con otra función. Que tiene Adobe XD. Que se llama. Scroll groups. Donde puedo hacer que un grupo sea scrollable. Y este grupo. Básicamente es. Una. Una fila de actores. Aquí. Donde puedo. Ajustarlo. Y. El resultado de esto es. Que yo quiero ver el detalle. De esta película. Y me hace esta animación. Nuevamente. Y hago un scroll acá. De los actores. ¿Cuánto tiempo toma hacer esta animación? No más de 10 minutos. Esto es un caso real. De un proyecto mío. Donde. Para una aplicación. Tenía. Si me ocurrió. Hacer la forma de interactuar. Con una. Con una de estas cards. Donde yo pudiera. Hacer un. Un swipe. O sea. Que si yo hacía swipe. Para un lado. Tenía una acción. Y si yo hacía swipe. Para otro lado. Tenía una acción. Me inspiré. En la aplicación de. Gmail. Sí. Gmail. Donde uno coge un correo. Le da swipe a un lado. Y creo que lo archiva. Entonces. El resultado final. Fue este. Voy a correr esto. Hago swipe a la derecha. Y tengo esta. Tengo. Me salen estas dos opciones. Luego. Perdón. Hago swipe a la izquierda. Luego hago swipe. Para la derecha. Y me da la opción. De borrarlo. Me sale. Me sale un. Me sale un. Toast. Que me avisa. Que borré. El. Que borré esa card. Y las otras cards. Se me. Se me vuelven a. Se suben. Se vuelven a organizar. ¿Cómo logré esto? Muy fácil. El primer. El primer wire. Le estoy diciendo. Que es un drag. Hacia la derecha. Que me lleva a esta pantalla. Donde veo estas dos acciones. El resto de las cards. Les baje opacidad. Para hacer foco. En esta parte. Si hago. Si hago drag. Hacia la derecha. Drag. Aquí. Si hago drag. De esta card. Me lleva a esta pantalla. Y en esta pantalla. Si hago drag. Hacia la derecha. Me sale. El. El. El aviso. De que estoy. Borrando esa card. Luego ya. Después de que. Llego a esta pantalla. Con un trigger de tiempo. De tres segundos. Me va a salir. Este letrero. Estoy esperando. Tres segundos. Para que el usuario sepa. Que acabo de borrar. Esa. Esa card. Y después de los tres segundos. Automáticamente. Todas estas. Cards de aquí. Se me van. A subir. Con una. Con una animación. De tiempo también. Nuevamente. ¿Cómo quedó esto? Así. Imagínense. Donde yo llegue. Al del cliente le diga. Yo tengo las pantallas. Pero entonces. Imagínense. Que yo voy a correr esto. Para un lado. Entonces me va a quedar así. Ahora imagínense. Que yo voy a correr esto. Para el otro lado. Y me va a aparecer esto. Ahora imagínense. Que esto va a salir de arriba. Imagínense. Que va a ser. Se va a dar tres segundos. Imagínense. Que el resto de las cards. Se van a reacomodar. Eso no va a pasar. Yo lo puedo hacer. Muy fácil. Con animación. Hago swipe a la derecha. Swipe a la izquierda. Suelto. Tres segundos. Me muestro un toast. Y a los tres segundos. Todo se me acomoda. Y vuelve a ser así. Esa animación. Me tomó cinco segundos. Eh. Cinco minutos. Menos de cinco minutos. Yo creo que fue. Eso es otro caso real. Y esto pasó la semana pasada. Me piden que haga una aplicación. Para reservar puestos. Para un cowork. En tiempos de pandemia. Eso fue un lunes. El lunes tuvimos el kick off. El martes. Se hicieron. Hice los. Los wireframes. El prototipo. Y la animación. El miércoles se testió. Que aquí no habíamos hablado de eso. Testeo con usuarios. Y el jueves se iteró. Y se entregó el proyecto. Todo pasó. En cuatro días. Y el resultado final. Fue esto. Nuevamente. Me hacen unas preguntas. Tengo una especie de wizard rápido. Que si. Que si. He estado con gente que tiene COVID. No. Tiene tos. Tiene dolor de cabeza. Tiene fiebre. No. Aquí viene por ejemplo. El primer reto. Necesito. Necesito. Necesito decir que. Cuánto es mi temperatura. En este momento. Pero yo no quería. Hacer ese. Típico. Selector de temperatura. Que es una flecha para arriba. Una flecha para abajo. Sino que me inspiré. De más que todo. De más que todo. En una aplicación. Tipo sintonizador de radio. Donde yo puedo hacer un drag. De esta. Del termómetro. Y seleccionar. En qué. En qué temperatura estoy. Es un poco más. Un poco más complejo. Pero más interesante. Que una simple flecha para arriba y para abajo. Listo. Si yo le doy done. Aquí viene el otro reto. Yo me inspiré en Google Maps. Y en. En el. En el Google Maps. Y en el. Creo que. En el flow de Uber. Para hacer el proceso de selección. De. De booking de un puesto. Entonces. Tengo el mapa. De la oficina. Le doy click. A uno de los puestos. Que quiero reservar. Me hace un zoom in. De ese puesto. Me dice. Todos los detalles de ese puesto. Me dice si está libre. Si yo le digo a esto. Que quiero. Ah bueno. También puedo. Inclusive. Seleccionar el piso. De esa oficina. En caso de que tuvieran varios pisos. Cierto. Entonces. Aquí es el piso 6. Yo le doy select. This spot. Y miren que la. Miren que ya este car. Se empieza a llenar. Con información que voy seleccionando. Tipo un wizard. De paso a paso. Pero. En vez de ser. Hacia la derecha. Como todos los. Carritos de compra. Va a ser de abajo hacia arriba. Y empieza a seleccionar. Empieza a mostrarme información. Luego. Tengo la forma de. Seleccionar. Una fecha. Con una animación. Básica. Sale el menú. Sale el calendario. Un lado a otro. Y. Si todo va bien. Le doy continue. Y la cart. Vuelve. Y se sube. Con más información. Y estoy listo. Para hacer el booking spot. Ya hice el booking. Y lo puedo cerrar. Obviamente. Esto tiene muchísimas más faltas. Pero. Digamos que este es el core. De la aplicación. Pero. Nuevamente. Aquí voy a. El testeo. Esto hubo que testearlo. Con usuarios reales. Venga viejo. Yo le. Yo le. Le exporto. Le mando un vínculo. Para que usted lo abra en su celular. Usted le va a abrir esto. Como si fuera una aplicación real. Y usted va a interactuar. Y va a seleccionar un puesto. Yo. Yo en Photoshop. O en InVision. Cómo podría lograr. Que el usuario pudiera hacer un drag. Para. Para continuar. O devolverme en los puestos. Por ejemplo. Y si yo estoy en esta parte. Cómo hago. Para que él entienda. Que puede hacer un drag. Hacia abajo. Y devolverse en los pasos. Y esto. De esto. Hubo algunas sugerencias. Se iteró. Al otro día. Y en cuatro días. Pasamos de no tener nada. A tener un prototipo. Ya probado por el cliente. Y testeado. Con usuarios reales. Cuánto tiempo. Hubiera tomado. Hacer esto. En. En. En Photoshop. En InVision. Y si había que testearlo. En un celular real. Con animación. Decirle a alguien. Que venga. Hágalo en After Effects. O venga. Busquemos a ver. Cómo. Cómo. Cómo hacemos para testear esto. O decir. O sentarle con el usuario. A decirle. Imagínese. Que usted está hundiendo. Y imagínese. Eso no es testear. Todo eso pasó en cuatro días. Ahora. Un segundito. Por favor. En Enero. Cómo estamos de tiempo. Bueno. Estamos bien. En Enero. XD sacó. Una. Future Mayor. Que se llama. El AutoAnimate. For Dash and Gap. Esto a simple vista. Pues no parece muy interesante. Pues se pueden lograr cosas muy buenas con eso. Lo básico. Cómo funciona esto. Cuando uno hace. Cualquier shape. En. En XD. Tiene estas propiedades. El Dash. Y el Gap. El Dash. Es. El. Los fragmentos. O los segmentos. Y el Gap. Es el espacio. Entre esos fragmentos. Miren. Que ya aquí estoy subiendo el Gap. Y se. Y me afecta todo esto. Devolvámonos. Supongamos. Supongamos que yo tengo el. Ponemos el Dash en ceros. Y el Gap en. No sé. Pongámoslo en. 999. Listo. O sea. Tiene un Gap. De 999 píxeles. Y el Dash. Está de cero. Es decir. Por eso se ve nada más. Este puntico. Si yo empiezo a subir el Dash. Piren. Si yo lo hago con el teclado. Que es más rápido. Miren. Que empieza a crecer. Esa. Esa línea. Cierto. Entonces. Aquí hay una oportunidad. Muy interesante. Para explotar. En la autoanimación. Vamos a hacer lo mismo con este. Vamos a ponerle un Gap. De 999. Se me quede cortico. Pongámoslo de. Ahí. Y. Y. Y lo mismo con este señor. De aquí abajo. Un Gap. De 999. Me quede también. No. Le dije 99. 999. Listo. Y ahora. Cogemos todos estos elementos. Los pasamos para acá. Y. Lo que vamos a hacer aquí. Es. A este elemento. Crecer el Dash. El. El. El tamaño del Dash. Hasta que se termine el círculo. Aquí me dio. Uno. 900 y punta. Vamos a hacerlo con este. Pongámosle que sea mil. Más o menos. Estoy calculando. Me quede cortico nuevamente. Ahí está. Y nuevamente con este. Con este elemento de acá. A ver. Listo. ¿Qué podemos lograr con eso? Bueno. Miremos la animación. Vamos para la pestaña Prototype. Digo que con Tap. Hago un AutoAnimate. Un Easing Out. Y con Easing the Easing Out. Y una duración de dos segundos. Y que se devuelva. Puedo lograr este tipo de animaciones. Clic. Y esto. Aburrido, ¿no? Pero ¿Qué podemos ver con eso? Se me viene a la mente. Esta aplicación de fitness de Apple. Le puedo animar. Unos anillos. Como esto. Eso antes de Next Dia. Antes de Diciembre. Había que bajar un plugin. Que era. Un infierno. Para saberlo utilizar. Para poder hacer la animación. De unos. De unos lines. Este line de aquí. No tiene nada que ver. Con lo que les acabo de explicar. Esto es otra animación muy diferente. Y les voy a mostrar cómo se hace. Pero miren qué efecto. El que se puede hacer con esto. Esta animación. Eso. Simplemente copio. Copio esta animación. Esta. Este gráfico de acá. Que es este de acá. Que es una cosita pequeñita. Que no se ve nada. Porque está dentro de una máscara. Esa máscara empieza a crecer. Esa máscara empieza a crecer. Hasta que termina de mostrar toda la línea. Y al mismo tiempo. Pues estoy creciendo la línea. Y no la. Y no el. Perdón. Estoy creciendo la línea. Y no la máscara. Esta es la máscara. Listo. Cresco la máscara. Y la línea. Que era plana. Que era esta misma. Y acá. Estaba así. Plana. Así. La vuelvo grande. Y aquí. Y aquí. Lo que hago aquí es animar el tamaño. Animar el shape de la máscara. Y animar el shape del gráfico. Y nuevamente. Me muestra esto. Que era un efecto también bastante interesante. Otro efecto. Que se puede lograr con esto. Con ese. Con este dash animation. Es esto. Y ya es muy sencillo. Lo único que se anima aquí. Es. El tamaño del dash. De cada uno de estos elementos. Aquí en este caso. Está en 60. Si yo lo bajo. Lo subo. Miren que se anima. Entonces. Por ejemplo. En este caso. Esta animación. Está hecha en dos partes. Arranca primero con esta. Tiene un. Tiene una. Digamos que frena aquí. Y. Sigue con esta. Es decir. Sigue con las. Sigue con las. Con la. Con la animación de las rayas. Hasta llegar. A este eje. A esta parte de acá. Que no sé por qué está así. Estoy a estar en ceros. Así. Ese es el. El chulito. Que también funciona igual. Lo animo desde. Cero píxeles. Del dash. Hasta. Eh. 75 píxeles del dash. Nuevamente. La animación. No. Eso no era. Listo. Otra animación. Otro tipo de animación. Que podemos hacer con esto. Es esta. Un onboarding. Donde las. Donde estas maticas. Estas florecitas. Empiezan a crear solas. Y estas líneas. Del mapa. También se crean solas. Funciona exactamente igual. Es un poco más complejo. Tiene un poco más de. De trabajo. Pero el efecto es. Muy. 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 Muy bonito. Le voy a mostrar rápidamente. Cómo está construido. Nos vamos a concentrar. Nada más. En este par de puntos. De aquí. Este par de puntos. Son. Una. Un dash. Que empieza de cero. Y se anima. Hasta. Donde llega. No sé cuánto es. Listo. Hasta. 104 píxeles. Lo mismo pasa aquí. Luego. Hay otra pantalla. Que empieza a animar las hojitas. Esto es una hoja. Esto es otra hoja. Esto es otra hoja. Que son estos. 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 Grupos de acá. Nuevamente. El dash empieza desde cero. Perdón. Este de acá. Lips. 6. El dash empieza de cero. Y se arma una hoja. Este dash. Es este de acá. Lips. 12. Se arma la hoja. Desde cero. Y todas estas hojitas. Se van armando. Una tras otra. Por cada pantalla. Y aunque se ve complejo. No es difícil. Porque uno empieza a hacer ingeniería. Inversa. Es decir. Diseña. Diseña. El contenido final. Duplica las pantallas. Y empieza a quitarle. A quitarle. Tamaño. A los dash de estos. Lo. Le pone los wires. Y queda lista. Y para la parte del mapa. Es exactamente lo mismo. Estas. Estas rayas del mapa. Empiezan como unas rayas. Mapa. Aquí estás. Esto no es. ¿Cómo es? ¿Qué se llama? Direction. Direction for. Véalos aquí. Listo. Direction for. Por ejemplo. Empiezan como unos dash. Como unos. Unos dash con cero. Y se van armando. Hasta que llegan a un punto. Donde ya terminan de armarse. Y. Saltan a otra pantalla. Donde. Se arman. Las bolitas. Y esta pantalla. Hace un loop. A la primera. Veamos nuevamente. El efecto. Ok. Ok. 3D transform. Cuando salió esto. Todo el mundo pregunta. ¿Eso para qué? Muy bonito y todo. Pero. Muy rico y todo. Pero ¿Qué? ¿Para qué sirve? Yo le he encontrado un par de. Un par de ejemplos muy interesantes a esto. Lo básico del 3D transform. Es que cualquier elemento de estos. Se puede transformar en las tres dimensiones. Eje Y. Eje X. Y el Z index. Que tan lejos y que tan cerca está. Entonces. ¿Qué podemos hacer con esto? Si yo lo agrupo. Y le digo a esta de acá. Que. Tengo una rotación de 70 grados. Y un. Y lo tiramos para atrás. Que se me acomode aquí. Que el mismo tamaño. Más o menos por acá. Yo puedo hacer que esto. Funcione como una caja. Aquí no importa que se separe un poquito. Pues para efectos del. Esto funciona como una caja. Puedo animar. Puedo animar de esto. A esto. ¿Cómo se puede poner esto en la. En práctica? Por ejemplo. Para las historias de Instagram. Si quiero. Si quiero. Hacer un prototipo de. Pon esto en la Instagram. Nuevamente. Entonces. Esto está construido así. De esta imagen a esta imagen. Lo único que cambia. Es el tamaño. De la línea que vimos arriba. Ahí se aplica esto. El dash. Y. Esto. Que ven acá. Las fotos es. Lo mismo. El mismo ejercicio que acabamos de hacer arriba. Un 3D. Que funciona así. Y podemos lograr el efecto de Instagram. Me acuerdo por allá cuando tenía el. El iPod. Veamos un ejemplo aquí práctico rápido. Cuando tenía el iPod. Donde uno pasaba los. Los álbumes. De un lado para otro. Con un efecto 3D. Yo no sé si yo usaría eso hoy en día en un diseño. No estoy seguro. Pero hagamos un ejemplo rápido. De cómo funciona esto. Pongo esta tarjeta de crédito aquí. Pongo esta tarjeta de crédito. Le voy a dar una. Le voy a cambiar. La rotación. Más o menos dejémosla. En unos menos 70 grados. Listo. Y obviamente no queremos que esto se salga. Le vamos a poner una máscara. Vamos a enmascarar todo esto. Entonces tengo una cara aquí. Tengo otra cara aquí. Y este es un rectángulo de máscara. Control Shift M. Y duplicamos. El artboard. Y a esta roja que va a salir. Le damos el menos. Uy. Perdón. Ahí. A esta roja. Aquí voy. Esta es. Le damos menos 70. Perdón. 70 grados. La corremos por un lado. Y a esta le reseteamos. La rotación en el eje Y. En el eje X. Perdón. A cero. La dejamos así. Ahora aquí en la mitad. Aquí en la mitad. Lo corremos para acá. Le ponemos un wire. Wire a esto de drag. Sí. Porque ahora estamos haciendo drag de esto. Entonces. Esta es un drag. Y a este elemento de acá. Le ponemos un drag para acá. No. Le puse tap. Lo deje en tap. Drag. Drag. Y no funcionó. Vamos a ver qué pasó. Ah. Le puse el drag a lo que no era. Esta. Tengo un drag aquí. Drag. Sí. Ahí está. Hay un ejemplo un poco más elaborado acá. Pero con. Con unos botones. Pero funciona igual. Simplemente. Me acordé. Me acordé del iPod que tuve hace mucho tiempo que funcionaba así. Y las galerías de música. De hace mucho tiempo. Exactamente. Otro. Otro ejemplo con esto. Qué pena. Qué pena interrumpirte. Y creo que vamos llegando. El tiempo para hacer el tiempo para hacer las preguntas. Tenemos muchas preguntas en el en el slide o que queríamos formulártelas o tenías algo diferente a este que nos acabas de mostrar del 3D para que querías mostrar. ¿Qué te parecía importante mostrar? Hagamos una cosa. En 10 minutos hacemos un par de ejercicios más que parece importante que veamos y hacemos las preguntas. Listo. Con 3D. Con 3D podemos hacer esto también. Tenemos esta. Lo voy a hacer bien rápido acá. Tenemos esta aplicación. Este diseño lo volteamos. Le movemos por ejemplo esto. Miren que conforme yo lo muevo. Él me va a respetar. Él me va a respetar la. La perspectiva. Puedo coger esto. Puedo coger esto. Cada una de estas tiene una. Una sombra que le hice. Realmente esta tiene otra sombra. Y esta tiene otra sombra por acá. Y podemos hacer este tipo de. Animaciones también. Esto es un drag. No. Esto es un tap. Con un missing de. Ising out. De 0.4. Pongámoslo de un segundo. Y podemos lograr este tipo de. Este tipo de. De animaciones. ¿Eso para qué sirve? Para hacer un show off de su aplicación. Por ejemplo. Rápidamente. Eso está funcionando con tiempo. Para mostrar los diferentes elementos de una aplicación. Puede ser para un home. Puede ser para mostrarse a un cliente. O para un video de un portafolio. Con 3D. También podemos explotarlo. Si estamos diseñando para. Si estamos diseñando para. Para. Sistema de VR. O realidad aumentada. O realidad aumentada. Por ejemplo. Tengo una oficina virtual. Donde si yo. Le doy clic aquí. Tengo un mapa. En 3D. Y puedo jugar con. Estos elementos acá. Como si fuera a reservar esta sala. Yo la reservo. Me salen las horas. Me salen los guests. Selecciono los guests. Que quiero. Invitar a la reunión. Salen ahí. Le doy save. Y me hace toda una animación. Basada en. Esa misma. En esa misma perspectiva. No voy a entrar a mostrar. Cómo está hecho por el tiempo. Y finalmente. El parallax animation. También podemos hacer. Parallax animation. De un home. De un. Ay Dios mío. De un homepage. Ejemplo. Y es muy fácil. Simplemente son. Elementos en PNG. Que suben. Bajan. Y se puede lograr esto. Lo mismo. Con un sitio. Que ustedes diseñen. Un sitio que ustedes diseñen. Todo un. One page landing. Por ejemplo. Si ustedes mueven. Cada uno de estos elementos. Por cada sección. Pueden lograr efectos. De parallax. Muy interesantes. Por ejemplo. Miren que todos los elementos. En el fondo. Las imágenes. Todas. Tienen el parallax effect. Ahí vuelvo para arriba. Y va a ser un ejercicio. Con esto. Pero bueno. No tenemos tiempo. De cómo hacerlo. Y finalmente. Ya. Un par de ejemplos rápidos. No solo. No solo. Quedémonos con la animación. De los elementos. Que XD nos da. O sea. Los elementos de. De shapes. Y formas. Sino que también. Si le queremos meter a esto. Imágenes de PNGs. Se pueden lograr efectos. También muy interesantes. Como esto. Todo esto. Son elementos en PNG. De pronto. La letra no. Pero todas estas partículas. El zapato. Estas. Estos anillos. De puntos. Todo eso es PNG. Que ustedes simplemente. Cambian. De un árbol a otro árbol. De tamaño. De una forma. Y si por ejemplo. Yo le doy clic a esto. Puedo hacer este tipo de cosas. Y realmente. Muy rápido de hacer. Es fácil. Son tres árboles. Cada uno. Por ejemplo. Este zapato. Es. Este zapato. Es este mismo. Puesto aquí abajo. Sale. Se sube. Este zapato. Que está aquí. Sale. Se sube. Se voltea. Nada raro. Los elementos de atrás. Cambian de rotación. Y. Y este zapato. Es el mismo. Pero se rota acá. Que haría así. Y si quieren lograr. Un. Si quieren hacer. Una animación. De un. De un walkthrough. Bien completa. Miren lo que se puede hacer. Y con esto terminamos chicos. Ay. Perdón. Ay perdón. Ya. Ahí va. Next. Next. Login. Se anima el botón. Baja esto. Sub esto. Se va cargando las tarjetas. O las aplicaciones. Y listo. Eso sí. Es el festival de las pantallas. Pero el efecto es. Muy. Muy. Muy bueno. Y. Chicos. Con esto termino. Antes de terminar. Muchísimas gracias por. Por esto. Espero que hayan aprendido algo. Espero que les haya generado un poquito de hype. Lo que puede revogar esta herramienta. Eh. Juli. Paso a ti. Para que rifemos esta. Este regalo. Bueno. Muchísimas gracias. Camino. A vos. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.